María Gracia Lombardi, la única mujer en la historia que logrado puntuar en la Fórmula 1 o Fórmula 1. En los últimos años, las mujeres han ido destacando cada vez más en las distintas ramas deportivas. Pero hay una disciplina en particular que sigue siendo predominantemente para hombres, la Fórmula 1. Solo una pilota logrado puntuar en la historia de esta competición, la italiana María Gracia Lombardi. Quien es considerada una pionera en lo que al género femenino en el deporte se refiere. Nacida en plena Segunda Guerra Mundial, en un país que tenía al dictador Benito Mussolini como su líder supremo. Leia comenzó a conducir desde pequeña. A los 13 años ya ayudaba a su papá en el reparto de sus productos esenciales. A esa edad ya no había ningún tipo de dudas en su cabeza, quería dedicarse a correr. Con todo el dinero que ahorró trabajando en diversos rubros, empezó a participar en carreras en karting. A espaldas de sus padres. En 1965 tuvo su primera experiencia en un certamen formal, la Fórmula Monza, y dos años después dio el salto a la F3. Poco más tarde, en 1970, se impuso en el campeonato de 850 y también ganó cuatro carreras en Monza. Su nombre ya se estaba dando a conocer, y en 1972 culminó décima en la temporada de la F3. Ya pocos negaban su progreso de capacidad para llegar a la máxima categoría del automovilismo. En 1973 se le dio su gran oportunidad, en el Gran Premio de Mónaco, conoció a una pareja británica que le dio el impulso final para arribar a la F1. John y Ángela Hueva hablaron con uno de los encargados de la Fórmula 5000, Jack Epstein. Para que la aceptara. Un convincente ensayo fue suficiente y pudo correr en la campaña de 1974, la concluyó en el quinto lugar. Hasta que en 1975 cumplió el sueño de toda su vida. March fue el equipo que le dio la bienvenida gracias al aporte de su principal sponsor. El conde Guti Zagnon, quien aportó con 700 mil dólares americanos para su vehículo. Tras quedar fuera de los premios de Argentina y Brasil, tuvo su ansiado y esperado debut en Sudáfrica. El que no cerró como quería, debió abandonar en la Vuelta 23. La carrera celebrada en España en abril de ese año fue una tragedia para muchos. Pero en la que Lombardi hizo historia. Solo duró 29 vueltas por un incidente fatal. Resulta que al auto del alemán Rolf Stommelens se le salió el alerón trasero, el que impactó a un grupo de espectadores, 5 murieron instantáneamente y otros 10 resultaron heridos de gravedad. Incluso, tras el choque, el germano resultó con 7 fracturas. María Gracia, en cambio, largó en la penúltima colocación y avanzó hasta el sexto puesto cuando la competición se dio por terminada. Así, logró ser la primera y única mujer en puntuar en la F1. Finalmente, fueron 12 las carreras en las que compitió. Quien fuera una de las mujeres más reconocidas en la historia del deporte falleció de cáncer en marzo de 1992. A los 50 años, pero su legado ya es imborrable en la alta competencia. Quien fuera una de las mujeres más reconocidas en la historia del deporte falleció de cáncer 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 en la historia